Resulta que San José, dicen que era carpintero, se le ocurrió hacer, no tenía mucha plata para otras cosas, hacer un regalo a la Virgen y hacerle la cunita para su hijo que iba a nacer. Pero quería hacerla él bien, una cunita realmente que valiera la pena, que quedara como recuerdo. Pero los instrumentos que tenía José como carpintero eran muy rudimentarios. Por ejemplo, él tenía una espada vieja, esa del tiempo del rey Trabuco Donosor, los tiempos antiguos, una espada de acero bueno, y con esa trabajaba la madera. Entonces, como quería hacer la cosa con finura, la puso en una morsa que tenía de madera y agarró una lima que tenía y le sacó filo para tenerla bien filosa para poder utilizar y sacar la viruta de la madera. Y justo en ese momento la Virgen lo llama, José, vení, está el guiso ya hecho. Entonces José deja todo ahí, la lima, la cosa, lo deja ahí, se va al almuerzo. Y bueno, como buen cristiano, después del almuerzo una siestita, como corresponde, y cuando se levanta la siesta, volvió al tallercito para el trabajo. Resulta que había estado Mandinga, lo había estado mirando. Y Mandinga dijo, yo a José lo voy a joder y le voy a hacer perder la paciencia, para que vean que no es tan santo como dicen. Entonces agarró la lima que estaba ahí y desgraciado el tipo, ¿sabes lo que hizo? Le melló toda la espada, toda. Agarró la lima para allá, para acá, para Egipto, porque cuando el diablo quiere hacer las cosas malas, hace bien, ¿viste? Y cuando José miró, quedó sorprendido. Qué barbaridad. Seguro este... Le levantó la vista y Dios le guiñó un ojo y se dio cuenta que la espada había quedado convertida en un serrucho. Entonces se dio cuenta que a partir de ese momento le iba a ser muchísimo más útil el serrucho que la espada para su trabajo. Bueno, y al final, lo que uno pensó que iba a ser un desastre, terminó siendo para bien. Yo no sé si esta pandemia, volviendo a la cosa, Dios no nos ha mellado un poco nuestra manera de ser, nuestra manera de divertirnos, nuestra manera de rezar, nuestra manera que la teníamos tan prolijita, ¿viste? Uno empieza a valorar al abuelo que no lo pude despedir, porque se fue así, y la abuela vive, entonces le voy a acompañar a la abuela, ¿me entiendes? O el más anciano, o tengo que estar con los chicos. El tiempo dirá de todo esto, esta gran melladura que esta pandemia nos ha hecho en nuestros horarios, en nuestras relaciones, en nuestro contacto con los demás, si no será quizás la gran oportunidad de tener un instrumento diferente para relacionarnos entre nosotros.